¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿quieres mirar los detalles primero? ¿Esa firma parece realmente familiar? ¡Ja! Sí, claro. Solo admite que estás celosa de que haya encontrado esto antes que tú, Sabrina. Pero tengo uno externo diseñado por Gabriela Grestel. Camisa genial. Por favor, no fotografías. Va, Chloe. Es una camisa súper linda. ¿Crees que Chloe sabe que esa fue la camisa que diseñaste la botina? Me alegra que alguien tan crítico como Chloe le guste el diseño de mi camisa. Ya desde ahora no pude decir que aún soy yo, tu único y dulce amor. Con mi egoísmo solo me quedé. Nunca más podré arrasarte ya. Perdóname, perdóname por esta gran debilidad. Perdóname, perdóname, perdóname. Y ahora, yoven así, yo por siempre amaré. Recuerdo cuando me hacías sonrojar Y con esa mirada me decías hasta allá No entiendo el porqué, tan solo al recordar Que soy yo, mis lágrimas no puedo superar Llegó la hora, toda nunca mejor es cuando tú te vas a mirar atrás Aunque no creo que pueda dejar estos sentimientos marchitar Mi alma ayer se congeló al no sentir más tu calor Es algo que yo jamás puedo superar Si solo te pudiera olvidar, no tendría más lágrimas en mi interior El recordarte me hace llorar, no soporto este gran dolor Perdóname, perdóname, no te podré decir adiós Porque yo sé que este mes va a encontrar El encontrar nuestro cuerpo casual, Dios lo decidió El destino nos unió Sé que algo entre nosotros floreció Nuestro sentimiento al final Sé que siempre es de ti Pero solo sé que quiero siempre sin pensar Porque eres tú, la persona que amo yo ¡Suscríbete al honor! ¡Suscríbete al canal!